Hijo de Antonio Escármeta desmiente la muerte su padre, sigue muy vivo y coleando. Durante esta jornada circuló la información de la presunta muerte del destacado escritor Antonio Escármeta a los 82 años. Sin embargo, su hijo Fawian desmintió esta información a través de su cuenta de Twitter. Todo partió con un tuit de una cuenta que llevaba el nombre de Jaime de Aguirre, recién nombrado ministro de cultura. Fallece a los 80 años el escritor Antonio Escármeta. Fue una de las personalidades más importantes de la cultura chilena en las últimas décadas, rezaba el escrito. Sin embargo, más abajo apareció, cuenta falsa creada por el periodista italiano Tommaso de Benedetti. Cabe señalar que este nombre es conocido por crear FAQ News y es considerado como el campeón italiano de la mentira. En efecto, ADN contactó al Ministerio de las Culturas, quienes confirmaron que esta cuenta no pertenece a Jaime de Aguirre ni tiene presencia en la red social. Tras la viralización de esta información, Fabián Escármeta respondió a uno de los portales que llevaba el supuesto deceso de Antonio Escármeta. Acabo de hablar con mi padre y me ha confirmado que sigue muy vivo y coleando. Indicó, junto con llamar a rectificar la noticia. Recordemos que en el año 2014 recibió el Premio Nacional de Literatura, ya alejado de la primera línea de la vida pública. Tuvo un cáncer estomacal en 2016, del cual fue operado exitosamente. Si bien Antonio Escármeta cuenta con una vasta obra literaria, en la que destaca ardiente paciencia. El novelista se masificó gracias al programa El Show de los libros de TV Chica N, espacio que sirvió de vehículo promocional de la literatura en el país, en los años 90.